para esto vamos a necesitar un ramo de espárragos lo vamos a romper y se va a romper donde él necesita romperse si puedes ver ver mucho blanco aquí y ver poco blanco en el medio eso es lo que usted quiere y así vamos a cortarlo todo ya que lo cortamos lo alineamos y correcto y line them up to make it look ill ahora ponemos el sartén en fuego mediano y vamos a darle con caliente a estos espárragos bienvenido y en el contenido de hoy les vamos a estar enseñando como hacer unos espárragos salteados al sartén bien sazonadito y eso va a quedar otra cosa chelealo bienvenido y en el contenido de hoy les vamos a enseñarles como hacer unos espárragos salteados realmente sepados y van a salir de otra cosa, estén acostumbrados nosotros vamos a utilizar un sartén grande para esto para que se puedan cocinar por ambos lados y se cocinen bien chévere estos espárragos vamos a necesitar una gran salsa para que podamos cocinar los espárragos de ambos lados vamos a usar un sartén para que se lo quede al igual que sea y se cocine los espárragos de ambos lados vamos a usar si le. vamos a utilizar un sartén vamos a usar un sartén un sartén un sartén un sartén o Make sure you spread them out, asegúrate de agregarlos. We're gonna cook them for three minutes before we season them. As you can see, I haven't put nothing on it yet. After those three minutes, we're going to cook them for three minutes. As you can see, I haven't put anything on it yet. After those three minutes, we're going to cook them and cook them a little more. Make sure you move occasionally and spread them out. Asegúrese de moverlos razonablemente y separarlos para que se cocinen alrededor. Now we're going to add two tablespoons of butter y vamos a añadirle dos cucharadas de mantequilla. También le vamos a añadir dos dientes de ajo frescos. We're going to add two cloves of garlic, fresh garlic. We're going to add two cloves of garlic, fresh garlic. Very important. Add the salt at the end. Almost. Now wait. We're not going to try you. Sorry. This is done. 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 Now we're going to try it. buen apetito buen provecho super delicious esto sabe brutal and easy recuerda si te gusta lo que estás viendo no olvides suscribirte para más recuerda, si te gusta lo que estás viendo no olvides suscribirte para más